hola hola mis amores bienvenidos un día más a este nuestro canal mi nombre es lady si es primera vez que está por aquí te invito a que te suscribas a que actives la campanita de notificaciones y me dejes una manito arriba el día de hoy les presento un videíto donde estoy yo haciéndole un set extra largo a esta muchacha en tono blanco el videíto va a estar un poco más largo de lo habitual disculpen ahí si oyen el ruido de mis pequeños bebés que están aquí al lado mío y como lo iba diciendo el día de hoy para hacer un videíto un poco más largo de lo habitual porque grabé casi todo el proceso de cómo estaba haciéndole este set a esta muchacha aunque lo se los puse rápido porque si no se iba a demorar demasiado tiempo tuve casi tres horas haciéndole este set y aquí bueno sin más les dejo el videíto espero que les guste que no se olviden de compartir y dejadme una manita arriba y si no están suscritos como les dije ahorita suscribanse bye y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.